¿Por qué estás aprendiendo alemán? Yo sé, tienes varias razones. Porque amas el idioma, porque te gustaría impresionar a esa personita especial, o porque quieres viajar al exterior y desenvolverte sin ningún problema. Te sonó la última, ¿verdad? Como estudiante jovariano, tienes la oportunidad de aprovechar tu formación en una segunda o tercera lengua para participar en el programa COSPI, solo para ingenieros. Así que quédate pendiente de nuestras redes, porque próximamente estaremos abriendo la convocatoria para el programa COSPI en Alemania. Síguenos en Orihavariana Kali.